¡Soy la venganza! ¡Soy la noche! ¡Yo soy Batman! Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, estamos aquí con otro capítulo más de la serie animada de Batman y ya vamos con el capítulo 14 que se titula Corazón de hielo. Y ya pues el título del episodio prácticamente revela quién es el villano. Porque, a ver, no hay muchos villanos de Batman que estén directamente relacionados con el frío o bueno, más concretamente, como es este caso, pues con el hielo, ¿no? De hecho, a ver, si la memoria no me falla, creo que solo hay uno que, bueno, es Mr. Freeze. Y en este episodio pues se nos presenta al villano y empieza un arco de varios capítulos que, bueno, están esparcidos a lo largo de la serie animada y tienen a este villano y, bueno, pues más o menos entre esos capítulos que están en este arco y, bueno, también este arco incluye una película llamada Batman y Mr. Freeze Bajo Cero o, en inglés, Batman and Mr. Freeze Sub-Zero y con esto se desarrollaría toda la historia de este villano, ¿no? Con estos capítulos y con la película, que, bueno, ya iremos hablando de estas cositas en futuros vídeos. Pero antes de empezar con el capítulo sí que quiero comentar algo importante y es que este es uno de los episodios de la serie más importantes para la historia de Batman en los cómics porque hasta aquel entonces Mr. Freeze era un villano de poca monta, era simplemente un ladrón con una pistola de hielo y en este episodio se rediseñó su origen y se le dio un trasfondo y una profundidad pues que gustó tanto que se acabó incorporando al canon de los cómics. Y también se tomó parte de esta historia para representar al Mr. Freeze de la película Batman y Robin aunque la película, a pesar de tener retazos de esta historia como parte de la trama, tampoco salió demasiado bien. Y además, la historia del capítulo que voy a comentar hoy se reescribió, extendió y también modernizó un poco para el DLC de Batman Arkham Origins titulado Cold Cold Heart que traducido del inglés significa helado, helado corazón. Esta serie animada, como veis, hizo mucho bien. No solo mejor a Mr. Freeze, sino que también creo a Harley Quinn que hoy en día es un personaje bastante popular. Bueno, ya hablaremos de Harley Quinn cuando toque, pero en este capítulo no. En fin, vamos al episodio en sí y no vamos a enrollarnos más. El capítulo empieza con Mr. Freeze, hablándole a una miniatura que representa a su esposa. Le dice que quiere vengarse del hombre que la alejó de él. Pasamos a la televisión donde tenemos a Summer Gleason, nuestra reportera favorita y bueno, la única que sale en esta serie según parece, comentando que a pesar de ser agosto hay varios crímenes relacionados con el frío. Y el asaltante tenía una pistola de hielo y atacó unas instalaciones de Goth Corp. Aparece Ferris Boyle, el CEO de Goth Corp, en televisión diciendo que no entiende por qué ha atacado la empresa pero que él ayudará a todo aquel que lo necesite. Y detrás de cámaras tenemos a unos niños jugando en la nieve y un policía que los despacha y por ello se lleva un balazo de nieve. Es lo que hay. La cámara se aleja de la tele y tenemos a Batman en la Bat Cueva investigando los objetos que ha robado Freeze de diferentes sedes de Goth Corp y vemos que al combinarlos pues sale como una especie de supercañón de hielo. Batman dice que falta un componente de dicha arma y ya saben que en su cursal de Goth Corp está ese material. Entra la furgoneta de Freeze a dicha sucursal y le persigue el Batmóvil. Pero Freeze saca su pistolita de hielo y congela la carretera para que el Batmóvil se descontrole y empieza a dar bandazos. La furgoneta de Freeze por cierto tiene un diseño bastante similar al que tenemos en la película de Batman y Robin. Probablemente se basaron en este diseño para el de la película. Freeze se baja de la furgoneta e impide el paso a los policías que estaban en la entrada congelando la puerta. Los matones de Freeze recogen unos bidones y entra Batman en escena para detenerles. Batman se va moviendo esquivando los rayos congelantes de Freeze y accidentalmente Freeze congela las piernas de uno de sus esbirros. Freeze viendo que Batman se iba a posar en un puente metálico pues había predecido su movimiento porque Freeze es muy inteligente, tiene cabecita, para lo que quiere, para lo que no, pues no. Pero bueno, eso, que predice su movimiento y congela el puente para que Batman caiga sobre él y el puente se rompa. Y Batman cae sobre los bidones y Freeze le congela. Después se sube al furgón y les dice a sus esbirros que suban, pero uno se pone en su contra porque quiere ayudar a su compañero que tiene las piernas heladas. Aunque Freeze le dice que le deje por incompetente y le amenaza con su pistola de hielo. Así que no tienen más remedio que abandonarle y se van. Batman consigue liberarse y se debate entre salvar al esbirro o perseguir a Freeze. La típica escena en la que Batman pues tiene que decidir a quién perseguir o a quién salvar. Que pasa en muchos cómics, en películas, en videojuegos, un poco en general en cualquier producto de Batman puede pasar esto. Es muy típico. Y entonces, pues como siempre, Batman elige salvar al inocente antes que perseguir al villano. Lo mete en un tanque de agua para tenerlo en observación al matón este. Y aquí, pues bueno, nos damos cuenta de que Batman tiene mocos y tose. Parece que el frío no le ha sentado demasiado bien. Bruce Wayne va a hablar con Ferris Boyle para intentar averiguar quién está detrás de los ataques a Goth Corp. Y Ferris dice que hace tiempo había un científico loco que usaba material de Goth Corp para sus propios intereses. Pero al parecer murió en una explosión. Ferris habla con asco de ese exempleado. Luego llaman a Ferris y le dicen que han llegado los del Comité de Asuntos Humanitarios. Ferris le comenta a Bruce que esta noche va a haber una ceremonia por el empresario humanitario del año en Gotham. Y se regodea ante Bruce de que el premio se lo va a llevar él. Bruce pone cara de asco y se va de la sala con una falsa sonrisa diciendo que seguro que Ferris se merece ese premio. Tenemos a Ferris en la ceremonia hablando ante las cámaras y Fris mientras tanto se carga la tele con su pistola de hielo mientras se burla de él. Y es bastante curioso como en la misma serie animada hay ciertos momentos que tenemos televisiones en blanco y negro y televisiones en color. Porque por ejemplo en la primera escena que veíamos las noticias teníamos la televisión en blanco y negro. Y la televisión que tiene Mr. Freeze está en color. No sé, bastante curioso. Se supone que es una época antigua donde transcurre la serie. No sabemos el año exacto, ¿no? Pero es obviamente mucho más antiguo de los 90 porque los coches lucen bastante antiguos y luego lo que es la vestimenta y tal. Y bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Que haya tanto televisiones en blanco y negro como televisiones en color. Pero bueno, un detallito sin más. Curioso. Entonces descubrimos que Ferris le hizo algo a la mujer de Freeze, pero aún no se ha explicado el qué. Los hombres de Freeze trabajan para terminar de construir el cañón que según Freeze debe de estar acabado para esa misma noche. Batman en la Batcueva investiga los sucesos del año pasado revisando titulares de periódico. Entre los titulares vemos algún otro evento de capítulos pasados como por ejemplo la campaña para ser fiscal del distrito de Harvey Dent. O una imagen que puede recordar quizá al episodio anterior, por lo menos a mí me recuerda, no sé a vosotros, ahora cuando veáis la imagen, donde teníamos a un joven detective en medio de la carretera protegiendo a Batman que estaba en su sótano de los ataques del pingüino que llegaba a un coche. Si os acordáis, pues bueno, tenéis ahí el episodio entero para acordaros un poco del contexto de todo. Pero yo creo que la imagen puede hacer en parte referencia a ese episodio, por lo menos a mí me recuerda ligeramente a eso. Bruce recuerda un titular de un periódico del año pasado donde se mencionaba un accidente en Godcorp, pero no se especificaban las causas. Cree que Godcorp oculta algo, así que decide ir a investigar sus archivos secretos. Pero antes de irse, Alfred le da un poco de sopa caliente en un termo para que se la lleve. Aunque no lo parezca, este dato es relevante para la trama, ya lo veréis por qué. Se infiltra en las oficinas vestido de vigilante y consigue engañar a su compañero para que abandone la sala de cámaras. Ya como Batman entra en la sala de archivos y descubre fotos e informes médicos. Al parecer la esposa de Freeze tenía una enfermedad terminal, aunque no se especifica cuál. Ahora mismo no sé si en los cómics se dice cuál es la enfermedad en específico de Nora Fries. Bueno, Nora Fries. ¿Es Fries o Fries? Porque en la película de Batman y Robin era Fries, pero en esta serie lo dicen como freeze. No sé si es error de traducción o así. No sé, no estoy 100% seguro. En cualquier caso, que no sé cuál es la enfermedad que tiene Nora realmente en los cómics, pero yo recuerdo que en la película de Batman y Robin sí que se inventaron una enfermedad para Nora, que era la enfermedad de McGregor. Y no recuerdo exactamente a qué venía el nombre de McGregor. No sé si era algún guionista o algún productor de la película. No recuerdo ahora mismo. Pero eso, que yo sepa es la única fuente donde se dice cuál es la enfermedad de Nora. Porque que yo recuerdo, si mal no recuerdo, en la saga Arkham tampoco se especifica cuál es la enfermedad de Nora. Entonces, bueno, no sé. En fin, Batman encuentra una cinta de vídeo de VHS donde Víctor Fries explica que su esposa Nora tiene una enfermedad terminal y que está investigando cómo curarla a ella y a muchas otras personas. Pero, mientras tanto, la mantiene en una urna criogenizada. Ferris Boyle fuerza la cerradura y entra con los vigilantes de seguridad. Le dice a Víctor que canceló su investigación hace tiempo, ya que le estaba causando pérdidas millonarias a su empresa. Ferris parece decidido a desconectar a Nora, pero Víctor no quiere porque se interrumpiría el proceso. Víctor le roba una pistola a uno de los vigilantes y apunta a Ferris. Ferris le pide que se calme, que lo pueden hablar razonadamente. Y cuando Víctor baja el arma, Ferris le lanza contra los productos químicos que había sobre la mesa de laboratorio. Entonces Ferris aprovecha a huir con los vigilantes porque se empieza a extender como una especie de nube de productos químicos. Probablemente algún producto congelante, que es el que le dio los poderes a Víctor, a mi tocayo. Y vemos a Ferris empapado en productos químicos intentando abrazar el tanque de Nora. En el vídeo no se ve ninguna explosión como tal, pero en diálogos anteriores sí se mencionaba. No sé si esto será algún fallo de traducción, el tema este de mencionar la explosión. O simplemente será un fallo de guión del propio capítulo, que sí que se menciona en inglés lo de la explosión y luego resulta que no ocurre. O ocurre después si no se ve en la grabación, no sé, esa parte un pelín confusa. Entonces Ferris entra a la sala donde Batman estaba viendo el vídeo y captura a Batman. Pero ¿cómo sabía Fris que Batman estaba justo en ese edificio y en esa sala? Ni idea. Pasamos a la cueva de hielo de Fris, donde Batman está apresado y tiene una pequeña charla con él. Batman le dice que siéntelo de Nora. Luego le pregunta si el hecho de que lleve un traje es por el accidente. Fris explica que ya no puede vivir sin el traje porque es el que le mantiene a temperaturas bajo cero y sin él no puede vivir. Para vengarse va a matar a Ferris e incluso a todos los presentes en la fiesta humanitaria si es necesario. Fris dice que añora el calor de la brisa y la mano cálida de su esposa. Aquí bueno, Fris está durante todo el capítulo pues haciendo esa especie de comentarios así poéticos de Ah, el calor de no sé qué o el frío, el ador de la sangre, no sé qué. O sea, siempre habla con un poco en ese tono, ¿no? De haciendo referencia al frío, al calor, a lo que siente él, a la venganza y todo ese tipo de cosas. Se marcha hacia Godcorp. Batman consigue liberarse de las ataduras de hielo y va hacia Godcorp. Fris lleva su máquina de hielo hasta la puerta de Godcorp y empieza a congelarlo todo. Batman se enfrenta a los matones, recupera su cinturón y persigue a Fris hasta dentro del edificio. Me he dado cuenta también de que en algunas secuencias el logo de Batman del pecho tiene los colores invertidos. Un fallito de animación, pero bueno, casi ni se nota. La forma de entrar en el edificio de Fris es bastante ingeniosa, ya que usa el chorro de una boca de riego para congelarlo y ascender por él. Fris le echa en cara a Ferris lo que le hizo a él y a su esposa y empieza a congelarlo, pero Batman le detiene y empiezan a pelear. Fris le dice que gracias al traje ahora también es más fuerte, sin necesidad de ir al gimnasio. Batman saca el termo de sopa y lo estrella contra la cúpula que cubre lo que es la cabeza de Fris. La cúpula se rompe y Fris cae debilitado por el calor. Después le entrega a Summer Gleeson la cinta de VHS con la grabación del accidente de Fris para que haga públicos los detalles del accidente y manchen la imagen de Ferris Boyle. Antes de irse, se burla de forma elegante de Ferris diciéndole, buena suerte, humanitario. Además lo de humanitario lo dice así como humanitario, en plan burla, pero bueno, de forma elegante. Al final del episodio tenemos a Fris en su celda congelada del psiquiátrico Arkham hablando con la figura de su mujer del principio del episodio. Aquí bueno, ya vemos que está sin el traje, pero bueno, como la celda está congelada entiendo pues que mantiene temperaturas bajo cero y ahí Fris se puede mantener sin el traje. Que de hecho, pensad, que si tiene el traje puesto dentro de la celda pues sería bastante peligroso también. Así que bueno, está bien que se lo quiten y que mantengan su celda ahí con fresquito, como le gusta a él. Entonces pues eso, tenemos a Fris en su celda hablando con la figura de su mujer que veíamos al principio del episodio y a lo lejos le está observando Batman. Y así es como acaba el capítulo, con Batman observando y luego marchando de la escena. Lo que no se explica es qué pasó con Nora. Murió, porque en la película de Batman y Robin al final no muere, se queda congelada esperando a que Fris encuentre la cura. Pero no recuerdo si en esta serie moría o seguía en la urna criogenizada. Y la verdad es que tampoco he leído muchos cómics en los que aparezca Mr. Fris, así que realmente no sé decir si en el canon Nora suele estar congelada o ya se la da por muerta. Pero bueno, en cualquier caso tenemos uno de los mejores episodios de esta serie animada, sin duda. Y la verdad, no hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo, podéis dejar muchos likes si queréis, si no queréis o no. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.